Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un nuevo y alarmante capítulo de la controvertida administración de Daniel Ortega, Nicaragua se enfrenta a una descarada venta de su soberanía territorial a través de concesiones mineras otorgadas a empresas chinas. Ortega, con una evidente falta de consideración por la explotación y las graves violaciones de los derechos humanos y laborales que caracterizan a las empresas chinas en América Latina, ha cedido más de 24 concesiones mineras en su mayoría a capital chino. Estas concesiones, ubicadas principalmente en territorios habitados por las comunidades indígenas, misquitas y mayangnas, exponen a estas poblaciones vulnerables a un inminente peligro. El reconocido ambientalista Amaru Ruiz, de la extinta Fundación del Río, ha alertado sobre los riesgos graves que estas actividades mineras representan tanto para las comunidades indígenas como para el medio ambiente. En un contexto donde las empresas chinas operan con un secretismo alarmante, sin estudios de impacto ambiental disponibles y sin pasar por procesos de consulta libre, previa e informada en los territorios indígenas, el panorama se torna cada vez más oscuro. Las nuevas concesiones no solo incrementan el riesgo ya existente en estas áreas, sino que también revelan una preocupante relación entre el Estado nicaragüense y estos nuevos actores chinos. Una relación que hasta ahora ha sido mantenida en la más absoluta opacidad. Con cada concesión, Ortega no solo vende el territorio, sino que también hipoteca el futuro de Nicaragua a intereses extranjeros, desatando una ola de destrucción ambiental y explotación humana sin precedentes. A pesar de la explotación y las graves violaciones de los derechos humanos y laborales por la que se destacan las empresas chinas en Latinoamérica, añadiendo la destrucción y el extraactivismo, Ortega ha cedido más de 24 concesiones mineras a empresas de capital chino, en su mayoría en territorios habitados por indígenas, misquitos y mayangnas, siendo los más vulnerables a estas violaciones. El ambientalista Amaru Ruiz de la extinta Fundación del Río asegura que estas concesiones mineras conllevarán a un grave peligro tanto a estas poblaciones como al medio ambiente. Y ahí lo que podría estarse beneficiando o se está beneficiando claramente con nuevas concesiones son las empresas chinas que se conocen muy poco, que no está disponible la información, que no se conoce de los estudios de impacto ambiental, que no han pasado procesos de consulta libre, previo e informada en los territorios indígenas donde se están posicionando principalmente y evidentemente genera mayor riesgo que el que ya tienen empresas con concesiones mineras en esos territorios. Un escandaloso informe reciente ha desnudado la cruda realidad detrás del lucrativo negocio migratorio que el régimen de Daniel Ortega ha cultivado, revelando ingresos estratosféricos de 52 millones de dólares obtenidos por tasas de visas de aterrizaje y tránsito durante el año pasado. Los vuelos charter desde África a Centroamérica han abierto una ruta migratoria dorada que no solo engorda las arcas del gobierno nicaragüense, sino que también llena los bolsillos de traficantes de migrantes. Los precios de estos viajes oscilan entre 10 mil y 96 mil dólares por persona, según una inquietante investigación de Reuters. Dos rutas principales destacan en este turbio comercio. La primera, originada en África Occidental, donde los migrantes pagan hasta 10 mil dólares por vuelos comerciales con múltiples escalas hasta llegar a Nicaragua, para luego emprender un peligroso trayecto terrestre hacia los Estados Unidos. La segunda, aún más lucrativa, está dirigida a inmigrantes indios, ofreciéndoles vuelos charter a Centroamérica y traslados terrestres a la frontera estadounidense por exorbitantes sumas que van desde 72 mil hasta 96 mil dólares por persona, con el pago total exigido frecuentemente tras la llegada a Estados Unidos. El aeropuerto internacional Augusto C. Sandino de Managua ha visto un incremento explosivo en el tráfico de pasajeros, con unos 879 mil pasajeros aterrizando en el aeropuerto el año pasado, según datos del Banco Central de Nicaragua. Un asombroso aumento del 56% en comparación con 2019, antes de la parálisis causada por la pandemia de COVID-19. No obstante, solo 573 mil personas salieron del aeropuerto, revelando una migración neta significativa desde Nicaragua hacia otros países, principalmente hacia la frontera con Estados Unidos. Esta red migratoria no solo evidencia la complicidad del régimen de Ortega en un negocio inmoral y peligroso, sino que también subraya la desesperación y el riesgo que miles de personas están dispuestas a asumir en busca de un futuro mejor, alimentando un sistema corrupto y despiadado que se beneficia de la miseria humana. Los vuelos charter desde África a Centroamérica han creado una lucrativa ruta migratoria que beneficia a traficantes de migrantes y a regímenes, como el de Daniel Ortega, con precios que oscilan entre los 10 mil y los 96 mil dólares por persona, según una investigación de la agencia de noticias Reuters. El informe revela dos rutas principales. La primera ruta se origina en África Occidental. Los migrantes pagan hasta 10 mil dólares por vuelos comerciales con múltiples escalas hasta Nicaragua. Luego continúa por tierra hacia los Estados Unidos. La segunda ruta está dirigida a inmigrantes indios, ofrece vuelos charter a Centroamérica y traslados terrestres a la frontera con Estados Unidos, por un precio de entre 72 mil y 96 mil dólares por persona. En muchos casos, el pago total se exige después de llegar a los Estados Unidos. El aeropuerto internacional Augusto C. Sandino de Managua experimentó un aumento significativo en el tráfico de pasajeros durante el año pasado. Un informe explosivo de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos ha sacado a la luz la sombría realidad de la persecución religiosa en Nicaragua bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El documento revela cómo la pareja de dictadores ha lanzado un feroz ataque contra la Iglesia Católica, intentando apropiarse de ella para servir a sus oscuros objetivos políticos, emulando tácticas represivas de los años 80. Ortega y Murillo no buscan destruir la religión, sino someterla a sus intereses, creando una Iglesia paralela para intimidar a los líderes religiosos. Según el informe, la dictadura utiliza a ciertos sectores evangélicos para simular una falsa apertura religiosa, aunque en realidad solo una pequeña minoría de iglesias evangélicas apoya al régimen. La hoja de hechos acusa directamente a los Ortega Murillo de abusos de poder y represión violenta, denunciando que decenas de sacerdotes y tres obispos han sido exiliados, junto con cientos de laicos, por su oposición al gobierno sandinista. El obispo Silvio Báez, exiliado desde 2019, es un claro ejemplo de la brutal persecución, habiendo huido de Nicaragua ante amenazas creíbles contra su vida. Desde 2018, la represión política contra sacerdotes se ha intensificado dramáticamente, con la prohibición de procesiones religiosas, el destierro de clérigos, ataques terroristas a templos y el cierre de la Universidad Jesuita. Estos actos de violencia y amenazas institucionales, perpetrados desde hace seis años, han sumido a la iglesia en una creciente ola de terror y persecución, destacando la despiadada campaña del régimen para silenciar cualquier voz disidente y someter a Nicaragua a su yugo opresivo. ¿Qué respeto le puedo tener yo a los obispos que conocí aquí en Nicaragua? En este documento, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos denuncia que debido al apoyo de la iglesia a las manifestaciones de la sociedad civil, las iglesias, así como los sacerdotes y religiosos, fueron brutalmente atacados con fuerza letal. Hay unos cuantos esquizofrénicos y unos cuantos sepulcros blanqueados que son parte de la conspiración y que andan buscando, andan buscando la paja en el ojo ajeno, andan buscando la paja en el gobierno y vemos los escritos que sacan. Pero sobre todo reafirman que los sandinistas siempre han buscado no destruir la religión, sino apropiarse de ella para servir a los objetivos políticos de los revolucionarios.